¡Suscríbete al canal! De principio a fin el sujeto no asumió nada de lo que estaba haciendo y el desenlace fue terrible. Como estáis comprobando, este vídeo va a ser muy indignante, así que si no tienes paciencia o te enfadas rápidamente, no te recomiendo que lo veas. Tengo otros vídeos en el canal que no enfadan tanto, así que vete para allá, échales un ojo, porque este te va a cabrear muchísimo. Como siempre os digo, todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales, donde te recomiendo seguirme para enterarte de todo. De hecho, si todo ha ido bien, habré publicado en mi página de Instagram una receta de Maxibón casero con Nutella y con pinta de muñeco vudú. Así que te recomiendo que te pases por ahí, le eches un ojo y si te gusta, le des mucho cariño. Pero bueno, en fin, no me arroyo más y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cedad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Celeste Magno nació el 2 de noviembre de 1996, siendo la segunda de los tres hijos de Aki di Mauro y Toni Magno. Como veis por los apellidos, esta familia era italiana, pero en cierto momento el matrimonio se mudó a Australia, donde formó una preciosa familia de cinco. El hijo mayor era Jaden, la mediana era Celeste y el menor, Alessandro. De su vida familiar no tenemos casi datos, pero de Celeste tenemos muchísima información. Según dicen, era una persona muy positiva y amigable. Y lo que más se destaca de su forma de ser era su capacidad de hacer sentir a todo el mundo incluido. No soportaba que la gente se sintiera sola, aislada, apartada del grupo. Así que constantemente mediaba entre las personas. En el colegio, montando grupos, equipos... Y en la secundaria hizo más de lo mismo. Si veía a alguien solo, siendo insultado, marginado... Esa persona automáticamente era su amiga. Iba con ella, charlaban, la integraba... Esa capacidad suya era admirada por todo el mundo. Y sus padres, obviamente, estaban muy orgullosos de ella. Además, era una chica muy trabajadora. Siempre sacó buenas notas, fue muy aplicada. Y ya en la adultez, estudió dos grados. Criminología y psicología. Quería conocer la mente humana, a las personas, ayudarlas a superar traumas. Lo tenía todo clarísimo en la vida y su misión era ayudar. En el año 2018, con tan solo 22 años, consiguió convertirse el líder de equipo en el call center de la empresa Circle, cuya central se encontraba en Melbourne, Australia. Todo el equipo estaba muy contento con ella, porque decían que siempre estaba dispuesta a escuchar. Siempre estaba ahí para ti. Y con ella al mando, todo el equipo mejoró muchísimo. Superaron objetivos y la empresa pudo contratar a más gente. De hecho, ese mismo año, contrataron a un hombre de 34 años, llamado Luay Sacco. Luay nació en Irak en 1984, siendo el mayor de cinco hijos. A sus padres, en 1992, se les concedió una visa humanitaria y por ello emigraron a Australia. Concretamente, se mudaron a una preciosa casita ubicada en Roxburgh Park, al norte de Melbourne. Luay crece, estudia, se gradúa, tiene varios trabajos. Y en 2018, se convierte en teleoperador de la empresa Circle. Hasta aquí, todo más o menos bien. Pero lamentablemente, Luay no encaja en la empresa. Su forma de ser no conecta con la gente. Es un tipo introvertido, distante, apenas tiene conversación. Y cuando le intentan hablar, él lo hace imposible. El equipo se siente muy incómodo con él y por esa parte, no hace amigos. Y otro aspecto muy importante es el rendimiento laboral. No cumple con los objetivos, con las expectativas. Y por ese motivo, en junio de 2019, Luay es despedido. Cuando alguien pierde un empleo, normalmente, los compañeros se despiden. Se acercan a él, le dan apoyo, ánimos, un abrazo. Pero esta vez, nadie lo hizo. El hombre estaba solo, recogiendo su mesa, en silencio. Y Celeste, le sintió muy mal por él. No eran amigos, ni muchísimo menos. Pero ver aquello, la rompió por dentro. Así que se levantó, y le dio su apoyo. Charlo con él un poco, le dio a recoger, le acompañó al coche. Hizo lo que tenía que hacer, fue amable. Pero estando a solas, este hombre, lo malinterpretó todo. Y antes de irse, le dio un beso en la mejilla. Ese beso podría ser inocente, amistoso. Pero Celeste, notó algo muy distinto. La forma de mirarla, de actuar, era todo muy extraño. Y en ese momento, le paró los pies. Le dijo que se relajara, que no tenían tanta confianza. Pero este hombre, en lugar de pedir perdón, se fue sin más. Y Celeste, se fue a casa muy incómoda. Esa misma noche, le contó lo ocurrido a su familia. Y todos ellos, lo vieron exactamente igual que ella. Era una falta de respeto, algo muy invasivo. Pero lo bueno de la historia, es que el UI, ya no estaba en la empresa. Y que nunca más, volvería a verlo. O al menos, eso pensaban ellos. Vivimos en una época, con grandes avances tecnológicos. Con solo dos clics, a través de internet, podemos conseguir cualquier tipo de información. El tiempo que hará mañana, las mejores playas, las mejores zonas de picnic. Y también, todo tipo de información, acerca de nuestros vecinos. Vas al buzón, miras el nombre, el apellido, y de ahí, lo tienes todo en internet. Dónde estudiaron, si están casados, si no, si tienen hijos. Toda la información está ahí, para bien o para mal. Y días después, de que el UI fuera despedido, Celeste se encontró que este tipo, quería ser su amigo en Facebook. Por supuesto, ella no aceptó. Pero una semana después, se encontró el siguiente mensaje. Lo siento, pero no puedo dejar de pensar en ti. Nunca me he sentido así por nadie en toda mi vida. Está al borde del T.O.C. Estoy totalmente enamorado de ti, cautivado y fascinado por ti. Eres todo en lo que pienso. Pero después de dejarte, mi productividad en mi vida personal, y en mi nuevo trabajo, me están viendo afectadas. Esta obsesión por ti, que es un flechazo, es un sentimiento adictivo y destructivo, que está interfiriendo con mi capacidad, para concentrarme, tardar con los demás, y seguir con mi rutina diaria. Para poner fin a mi sufrimiento, puedo ser directa conmigo, y simplemente decirme lo que sientes por mí. La franqueza, es uno de los rasgos, que más valoran las personas. Estas palabras, dejaron a Celeste en blanco. En todo el año en el que el UI, trabajó en su empresa, ella, nunca se le insinuó. Apenas sabía que existía este hombre. Estaba en su equipo, sí, pero este señor, nunca hablaba con nadie, ni siquiera con ella. No quería comentar absolutamente nada, no quería interactuar, por más que hicieran, no quería integrarse. Y el día en que se despidieron, ella tampoco hizo nada extraño. No entendía a qué narices venía todo esto. Así que amablemente, le respondió, rechazándolo. Hola, Luay. Estas son palabras, realmente dulces. Ya agradezco, que me hayas dicho esto. Estoy un poco sorprendida, de darme cuenta de todo esto. Porque es nuevo para mí. Por mucho que aprecio esto, solo siento una actitud profesional hacia ti. Y te deseo todo lo mejor en tu nuevo trabajo y trayectoria laboral. Con un mensaje así, lo más lógico es no responder. Y si lo haces, poner un simple gracias. Pero Luay fue más allá. Aprecio tu respuesta y honestidad. Si alguna vez fuera posible, daría mi vida y el mundo solo por estar contigo. Espero encontrar algún día otra celeste por la que pueda hacer precisamente eso y que ella pueda ser mi sol resplandeciente. Su respuesta fue muy siniestra, pero celeste lo ignoró. No aceptó la amistad en Facebook y el mensaje se quedó en pendientes. Sigue con su vida normalmente, saliendo con las amigas, yendo al cine, al trabajo. Y un día de casualidad, entra en Facebook y mira los mensajes pendientes. Descubriendo que Luay lleva desde entonces escribiéndole cada día. Cada día le envió un mensaje distinto. Y cada día, estos mensajes eran peores. Estoy tan enamorado de ti que ahora se está volviendo insalubre. Sé que mis palabras no me ayudan. Tal vez un poco de NLP ayudaría. Perdón por ser tan intenso, celeste. Solo soy un rival más por tu cariño. Celeste estaba sin palabras. No entendía qué hacía este señor, qué buscaba. Y se sentía tan incómoda que tuvo que responderle. Vi las solicitudes de mensaje por pura casualidad de que no las reviso a menudo. Y después de leerlas, me quedé francamente sorprendida. Realmente te agradecería que dejaras de contactarme, ya que esto me hace sentir muy incómoda. Por favor, lo hay. Respeta mis deseos y deja de contactarme. Pero él no pretendía escucharla y a los pocos minutos respondió Mi impresión sobre ti ha cambiado. No eres diferente de la mayoría de mujeres. Te recordaré como esta lección para toda la vida. Y dedicaré cada gramo de energía a escalar y demostrarle al mundo que soy alguien. Esa es mi promesa hacia ti y mi último contacto contigo. Como es normal, Celeste le bloqueó. Pero este tipo se hizo perfiles falsos. Perfiles de Twitter, de Instagram, le pedía seguimiento, le mandaba mensajes, ella le bloqueaba, él insistía, volvía a Facebook. Era un no parar. Y en diciembre de 2019, sus mensajes se volvieron seguidos. La familia no los ha compartido todos, solo algunos. Pero esos pocos son demasiado gráficos. Así que en el día presente no compartiré ninguno de ellos. Simplemente os diré que eran muy detallados. Quién a ellos daba a entender que iba a poseerla. Quisiera Celeste o no. A partir de este momento la chica tomó medidas. Nunca iba sola al trabajo, iba con amigas, con su madre, con su hermano pequeño, con el mayor... Y le contó lo que pasaba a su jefe. Así que al acabar los turnos este hombre la acompañaba al coche. Y fue en ese trayecto que una vez vieron a Luai Saco dentro de un coche y vigilándola. Así que su jefe llamó a la policía. Y en cuanto apareció la patrulla, Luai se marchó. Por esa vez el tipo había huido, la dejó en paz. Pero por desgracia eso no le persuadió. Sigo con los mensajes, con las insinuaciones, con el acoso. Y a principios de 2020 la madre de Celeste estalló. Le agarró el portátil a la chica, abrió los mensajes y le respondió. Soy la madre de Celeste en compañía de ella. En febrero ella te pidió que dejaras de contactarla. Desde entonces te has hecho una cuenta tras otra, una y otra vez. Celeste lo está borrando todo y te está bloqueando. No hagas una cuenta nueva para contactarla de nuevo. Volveremos a llamar a la policía. A lo que este señor continuó. Celeste, no hay ningún motivo para que te sientas intimidada por mí. ¿Podrías simplemente decirme algo? Tienes que pensar en tus respuestas, Celeste. Piensa con la cabeza. Y ella angustiada volvió a responder. Quiero que pares de escribirme. He involucrado a mi madre porque ella puede ver lo molesta que estoy y tú estás ignorando lo que te pido. De nuevo te lo pido. Deja de ponerte en contacto conmigo. Me dispongo a bloquear esta cuenta. Sin embargo, su madre, Agui, no estaba dispuesta a esperar. Ese tipo no iba a parar, estaba clarísimo. Así acompañó a su hija a la comisaría más cercana. Allí pidieron un orden de alejamiento. Pero en este momento ocurre algo muy interesante. Y es que la gente que las atiende no quiere escucharlas. El tipo mira los mensajes, los ojea un poco por encima y les dice que eso no es importante. Que si tanto miedo tienen, pueden hacer algunas cosas al respecto. Pero denunciar no es la opción. Pueden dejar de leer los mensajes, ignorarlos, no responder. Que otra cosa que pueden hacer, la mejor de todas, es que Celeste se abore a las redes sociales. Porque de esta forma, Luai no podrá contactar con ella. Sin redes sociales no habrá problema. Fin de la historia. Ante estas palabras, madre e hija vuelven a casa. Pero el 1 de julio, el tema escala muchísimo. Yagi imprime todos los mensajes, los mete en un sobre y se los entrega a la policía. Y ahora con esto sí le hacen caso. Revisan todo, comproban que sí es acoso, que este hombre tiene un problema. Y por fin, ponen un orden de alejamiento. La audiencia para esta orden sería a principios de 2021. Pero el tipo recibió el aviso el 8 de julio. Y ese mismo día se plantó en comisaría. Quieren interrogarlo, saber su versión de los hechos. Y él se defendió de una forma que cabraría a cualquiera. Y es que según él, la culpa de todo la tenía Celeste. Dijo que él no era una amenaza, que no le iba a hacer ningún daño y que le escribía porque era terapéutico para él. Que nunca le insultó, que nunca le amenazó, que nunca le faltó el respeto. Que si tanto le molestaba leerle, directamente que no lo hiciera. Si le molestaba, el problema era suyo, no de él. Y otra cosa muy importante es que según Luai, nunca le mandó nada sexual. Que los mensajes eran mentira. Que ella se los inventó, que los modificó, que eran Photoshop. Y que el problema de esta chica es que se lo tenía muy creído. Tal cual sale de comisaría, vuelve a escribirle. Se hace más cuentas falsas, le insiste, la acosa. Y en agosto se salta la orden de alejamiento. Y la policía es avisada. De la noche a la mañana se hace el silencio. No hay más mensajes, más cuentas falsas, más acoso. Todo se ha parado y la chica da por hecho que ya se ha cansado. Revisa Facebook, Twitter, no hay nada extraño. Va a Instagram y ve un mensaje privado de una chica con la que le sigue. Con esta chica tiene amigos en común. Así que en principio no es un peligro para ella. Pero ese mensaje era muy extraño. Ya que al parecer ponía lo siguiente. Celeste, mi declaración en PDF. A continuación había un link de Google Drive y dentro de este un PDF de varias páginas. En este momento hay que hacer un parón en la historia y conocer un poco a la chica en cuestión. Físicamente no se conocían, no se habían visto nunca en persona. Pero al parecer tenían amigos en común. Bastantes. El perfil parecía muy real. Tenía selfies, fotos en lugares de Melbourne, una buena descripción, algo completamente normal. Le seguían desde hace mucho tiempo y aunque no habían hablado, esa chica tiene likes y comentarios de gente. Todo parecía normal. Pero lo cierto es que ese perfil era falso. Y que desde hace meses Luai la ha espiado por allí. Habiendo descubierto esto, la chica descarga el PDF y al leerlo no entiende nada. El documento en cuestión es bastante largo y aburrido, así que los siguientes minutos lo voy a resumir. Básicamente lo que decía es que muchísima gente lo estaba pasando mal. Mujeres maltratadas, golpeadas por los maridos, por exnovios. Las órdenes de alejamiento eran para ellas, no para Celeste, a la cual no le pasaba nada en absoluto. ¿Quién le había hecho él? Solo le mandó un par de mensajes, nunca la amenazó, nunca le insultó. Si tanto le molestaba, no tenía que leer sus mensajes. Punto. Él nunca le pidió que le respondiera, nunca le exigió tal cosa. Y el problema aquí es que Celeste estaba montando una película y por culpa suya él estaba entrando en depresión. La policía lo trataba como un criminal, él no era así, era inofensivo, y le pidía que por favor retirase la orden. Porque al fin y al cabo no le había hecho nada. Y lo más indignante llega al final del documento, donde este tipo dice lo siguiente. Celeste, tú fuiste inicialmente, inicialmente, el foco de mi atención. ¿Por qué? Porque me enamoré de ti. Pero mi amor, seis y poco en el tiempo. Hay en torno unos tres billones de mujeres en este mundo, Celeste. Eres guapa, pero también lo son otras muchas mujeres. La chica y su madre otra vez van a comisaría y otra vez entregan el documento. Entregan la captura, el enlace, el PDF. Y los agentes llevan al UY. Lo llevan a comisaría, lo interrogan y otra vez se hace la víctima. Dice que la pandemia la está afectando muchísimo, que está estresado, angustiado, con depresión, que la chica se inventa cosas, que nunca ha mandado mensajes secundarios. Y juro que a partir de ese momento no la escribirán nunca más. Y por primera vez cumple con lo que dice. Pasa las semanas, los meses y este tipo guarda silencio. Es por ese motivo que Celeste se relaja. No se acaba de fiar del todo, pero al mismo tiempo se relaja bastante. Sale más con las amigas, se siente más independiente y empieza a salir con un chico del trabajo, Chris Rinsdale. La química entre ellos era brutal. Son un buen equipo dentro y fuera del trabajo y todas las noches se duermen hablando por teléfono. Cuanto más hablan, más quieren saber el uno del otro. Nunca se cansan de hablar, nunca se cansan de estar juntos y en poco tiempo saben que están profundamente enamorados. Pero el problema aquí era el guay. Querían gritar a los cuatro vientos que todo el mundo supiera que estaban juntos. Pero Celeste tenía muchísimo miedo. ¿Qué haría este tipo? ¿Atacaría a Chris? ¿La atacaría a ella? ¿Amenazaría a alguien? ¿La acosaría? No sabía qué podía pasar y Chris la tranquilizó. Le dijo que publicarlo sería muy positivo porque este hombre sabría que no estaría nunca sola. Hasta ahora estaba con su madre, con sus hermanos, con sus amigas y ahora también tendría novio. Sería imposible dar con ella a solas y este hombre se acabaría rindiendo. Así que el 15 de noviembre tras pasar un par de días en un hotel los chicos subieron la siguiente foto. Tal cual la subieron, Celeste revisó los mensajes. Revisó Facebook, Twitter, Instagram, lo revisó todo. Pero de Luay no había ni rastro y por ello se relajó. Pasa las horas, se hace de noche y Chris la acompaña a casa. Tal cual llega, lo revisa todo otra vez. Revisa mensajes de Facebook, de Instagram, de todas partes y Luay sigue sin decir nada. Es por ese motivo que muy tranquila se mete en la cama sin saber que ese día sería el último de su vida. Aguiti Mauro se despertó a las 3 y 55 minutos con el sonido de cristales rompiéndose. El sonido venía claramente del cuarto de su hija y como es normal pegó un bote de la cama. Corrió hasta la habitación, abrió la puerta, encendió la luz y se encontró cara a cara con la peor pesadilla de una madre. Y es que su hija y hacía sin vida encima de la cama, completamente llena de sangre y con un cuchillo a sus pies. La ventana estaba rota y cada rincón estaba lleno de cristales. Corrió hacia la ventana, miró a ambos lados y del culpable no había nada más que el sonido de un motor que se iba alejando. Casi al momento Agui sacó el teléfono y llamó a emergencias, pero lamentablemente no podían hacer nada por Celeste. Fue apuñalada en 23 ocasiones y desgraciadamente no pudo ni defenderse, ya que la primera, directa a su corazón, acabó con su vida. Todo el mundo sabía quién era el culpable y este tipo, en cuanto consiguió matarla, se subió a su coche y se fue a comisaría para él mismo entregarse. Se plantó allí cubierto de sangre, tranquilo, relajado. Y en cuanto vio a los agentes, soltó lo siguiente. Ya sabéis lo que ha pasado, es culpa vuestra. Está muerta, muerta. Y te echaron un vistazo. Luay sacó, confesó el crimen, muy orgulloso. Y dijo que lo estaba planeando desde el mes de agosto. Dicho mes, saltó la orden de alejamiento y después de eso, compró un cuchillo. Prometió no contactar más con ella, no mandarle mensajes y mientras tanto, la estuvo acosando en silencio. Vio sus fotos, las ubicaciones, se fijó en las esquinas, en con quién estaba, dónde vivía esa gente, de dónde era, con quién se relacionaba. Trazó todo un mapa de contactos, caras de amigas, de conocidas, de familiares y se fijó sobre todo en los lugares a los que iba Celeste. Cafeterías favoritas, restaurantes, costumbres, de esta forma, creó sobre el mapa un círculo por el que ella se movía. Iba a su trabajo, la espiaba, la seguía un poco y finalmente encontró su casa. Vio a su madre allí, a su hermano pequeño y durante varios días dio vueltas alrededor. Ia por la mañana, por la tarde, por la noche, espiaba, buscaba su cuarto. Encontró hasta los planos de la casa de internet y cuando el 15 de noviembre vio que tenía novio, investigó a este chico. Descargó la foto, buscó a Chris, miró su página de LinkedIn, en qué trabajaba, se informó de todo y de madrugada fue a por Celeste. Viajó durante 20 minutos de su casa a la de esta chica y una vez allí, según las cámaras de vigilancia, tardó tan solo dos minutos en acabar con su vida y escapar. Aparcó el coche, saltó a la valla, fue a su cuarto, rompió la ventana con un mazo y en un instante saltó, entró al cuarto, la apuñaló 23 veces y escapó. Este señor no tenía remordimientos y fue entrevistado por varios psiquiatras forenses. Fue entonces cuando supieron que este hombre le había planeado todo. Este señor vendría que tenía alucinaciones, que veía monstruos, seres altos, deformes, que le decía lo que tenía que hacer, que le decían que tenía que matarla. Describía demasiado bien las cosas y las contaba como si las hubiera aprendido, como si estuviera informado, como si supiera lo que tenía que decir. Y los psiquiatras descubrieron que lo que él describía era falso. Según el doctor Rajan Darji, Luai no era un psicópata. Tiene un trastorno de personalidad extremo, depresión severa y dismorfia corporal. Y lo más impactante es que era incapaz de ver las cosas desde el punto de vista de otro. Podía empatizar con la gente, pero al mismo tiempo su opinión era mucho más importante. Lo que él pensaba y lo que él sentía estaba por encima de los demás. Y si hacía daño a otros, eso no le importaba porque él era feliz. En todo el proceso este hombre cambió dos veces de equipo legal porque según él no lo entendían. Siempre culpaba a Celeste, a la policía y finalmente admitió su culpa. Y en enero de 2024 fue condenado a 36 años de cárcel con poseedad de libertad condicional pasados 30 años. Decisión que indignó muchísimo a la familia de la víctima. La familia decía que este hombre nunca tuvo compasión y que por tanto la justicia tampoco debería tenerla. Y el doctor Darji dijo que Luai nunca se rehabilitaría. Escribió un informe de 125 páginas diciendo que él era peligroso. Volvería a acosar, no pediría perdón, no sentiría nada y este caso volvería a repetirse. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que al final se hizo auténtica justicia? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que será si me dejáis un buen like y un comentario aquí abajito. Porque ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Me encantaría aprovechar la ocasión para advertiros de los peligros de internet. Puede que penséis que no pasa nada, que no hay ningún peligro, que nadie os vigila, pero eso no lo sabéis al 100%. Así que desde aquí os recomiendo que si vais a un restaurante, a un sitio, donde sea, no publiquéis fotos al momento. Si sacáis fotos, esperad a llegar a casa y entonces publicadlas. Pero en ese momento en el que estáis fuera, en ese lugar, no lo hagáis. Sé que siempre suena en plan madre dando chapas y cuidado niño, te va a pasar algo. Pero es que las cosas pasan y pasan más a menudo de lo que pensamos. Id con muchísimo cuidado, de verdad, y más aún en verano que hay muchísimos robos y si publicáis a tiempo real que estáis, yo que sé, en las Maldivas o en Francia, los ladrones lo ven y se te meten en casa. Id con mucho ojo, de verdad, chicos. Y bueno, no me rollo más, llevar a palabra secreta, la cual es, es, espía. Deja espía aquí abajito y en cuanto lo vean, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajito tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mi redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas que no puedo mencionar porque YouTube se pone muy sensible y por ello notifico los cambios, las novedades y multiretos y otras más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y ahora sí que 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 sí Gracias.